Camino barrera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches A veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Que estaba vivo a zapata Porque era ranchero El indio soriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Cabino barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino barrera murió como mueren Los hombres que son dragados Por una morena murió como mueren Los gallos en los tapados Los gallos en los tapados Gracias.